Más de 2.000 niños y jóvenes de Collado Villalba podrán disfrutar de los campamentos de verano 2017 durante las próximas vacaciones. Entre otras novedades, este año contarán con teatro, danza o idiomas, además de los juegos al aire libre y el contacto con la naturaleza con los que ya contaban anteriores ediciones. Además, contará con un campus pensado especialmente para niños con discapacidades. Tenemos en distintos centros tres abiertos en el mes de julio, que serán el Cice de Nebral, la temática es Indiana Jones, aventura y ecología, Mariano Vendure, pequeños artistos, en este caso este es el campamento inclusivo que se denomina la música, teatro, el baile y la expresión corporal como elementos lúdicos y la comunicación que fomente la inclusión. En el Tierno Galván el campamento se denomina el Fantástico Mundo de Roaldal. En el mes de agosto abrimos el Cice de Cañada Real, el campamento se denomina Mutia Aventuras. El campamento del mes de septiembre es en el Cice Miguel de Líbez, se denomina Ludociencia, se inicia el día 1 de septiembre hasta el primer día anterior al inicio del curso esporal. Tenemos un campamento a Gran Pajada del 26 al 30 de junio que va a ser en la Peliza de Madrid para edades de 6 a 12 años, otro al Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama en la alberga de La Tablada que va a ser para edades de 6 a 17 años del 1 de julio al 12 de julio. Cuentaremos el 4 de julio también con una actividad a Cáceres de 6 a 12 años y un campamento de surf que ya esto va a ser en Santander y también será del 11 al 20 de julio. Un trabajo conjunto que han realizado varias concejalías, educación, servicios sociales e infancia junto con la de Juventud y Deportes con actividades que se desarrollarán desde finales de junio hasta que comiencen las clases en el mes de septiembre. ¡Gracias!